Al fin viernes, al fin viernes, al fin viernes, 9.31 de la mañana, que Pacheco, por Dios, pero por Dios, por Dios, hoy yo pensaba venir con falda, pero no, también, encontrando las cosas. Yo a este escocés iba a venir hoy día, pero no se pudo, no se pudo, el frío es demasiado intenso, ay me ha virbido el apuntador, aquí está, el frío es demasiado intenso en la capital, así que no, a ponerse pantaloncito, a cubrirse, porque el frío está, que muerde, que ganas de quedarse en la cama. Sí, 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 todo el fin de semana, qué rico, pero bueno, qué gusto saludarlos hoy, viernes, al fin viernes, bienvenidos a Oriana, en la mañana, oigan algo compañeros, acá está la jefa por aquí. No, no se escucha nada, solo la canción. No, si no, si sube, que cree que es flash, acaba de subir y lo no queda. Yo no veía nada, ya, ya, pero era que está ni el volumen bajo. Lo que pasa es que ayer Martín salió de fiesta y no durmió bien, entonces es eso, pobre chiquito. Viene camisa negra de chalchalero y hay muertos de sueño. Me tienen envidia porque todavía soy joven. Sí, la verdad le dije eso, le dije, Quintana, que no puedo creer que te duermas 3, 4 de la mañana y te levantes, yo, yo no estoy ya para esos trotes, de verdad. Yo sé. Pero sí que se le nota más que a mí. Ojitos almendrados, hágale otra vez la toma. Ojitos almendrados, de chucuri. No, pero ya estoy en los últimos cartuchos, ya no. No tienes que decir gracias, Berito, por corregir mis ojitos. Gracias, Berito. Besito para ti. ¿Y dónde? Bebé. Sí, pero ¿sabe qué? Tres chislazos y un matechivo nomás. Siendo sincero, sí, es verdad, se le nota más al señor Quintana a su corta edad que al señor Verde Soto cuando sale de pie. La experiencia. Es verdad, es verdad, Quintana. Por eso que solo era al frente de mi casa, ya me hace falta sueño a mí, la verdad. Pero bueno, no, para mí es un gusto todavía poder ser joven y disfrutar de salir y estar acá. Yo sí ya no, gracias a mí, déjeme nomás durmiendo. Hoy, Pregunta del Día. A ver. Tenemos un gran programa el día de hoy y vamos a hablar cuál es la red social que usted más utiliza. Coméntenos, por favor, el número de WhatsApp está ahí. Tenemos hoy especial de Saboreando la Mañana porque vamos a hablar de las redes sociales, ¿no? ¿Red social que más utiliza, gordito? A ver, en la que más estoy es en Twitter, a pesar de lo tóxica que es, pero solo de Miranda no. Solo viendo. Intoxicándose. Intoxicándose. Porque en realidad, si es que uno comenta o da su opinión, no importa lo que pase, digas lo que digas, te van a caer de lado u otro lado. ¿Por qué dijiste esto o por qué no dijiste eso? Entonces, mejor estar así nomás, de sapo ahí. Claro, nada más. Ojito de cocodrilo así. Solo ahí vigilando. Hasta ahí llegando. Hasta ahí llegando. Tinder. Dile el otro. Ahí busca. Ni ahí anota el otro. Por qué ni por esas anota. Pero cuánto, Quintana, porque no te hemos visto, pero nada de nada. Está dura la calle. Me he pagado el premium de Tinder, entonces me toca... Sí, sí, sí. Ya se atoró hasta de su... No, yo creo que Instagram. 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 Pero... Instagram. O sea, Instagram toda la semana, pero llego a coger TikTok y todo lo que no vi en una semana, me lo veo. Yo le huyo a la adicción de TikTok. Es impresionante. Es impresionante. Pero funciona cuando uno quiere que pase el tiempo rápido. Tal es así la adicción a TikTok que en el Reino Unido ya se prohibió. Se pidió que se prohíben los teléfonos de trabajo de las personas del gobierno nacional y de los servidores públicos que se prohíba la instalación, que se bloquee TikTok. Y está bien. Y recién me salió. Están desocupados, o sea, empleados públicos. No, no, y hay que ser sinceros, TikTok te vuelve, o sea, uno no se da cuenta y solo sigue y sigue y sigue. Produzcan, muérganos. He aprendido muchas cosas a través de TikTok y últimamente me aparecieron las de cultura general, preguntas de cultura general. Entonces ahí a veces dejo el TikTok mientras estoy lavando platos, ¿cuál es la capital de tal lado? Y yo comienzo a gritar solito y le respondo a TikTok, ¡tanto! Sí, hay uno de banderas. ¿Vos ves la rosa de Guadalupe por TVC? No seas mentiroso. Estaba viendo uno de banderas y se daba duro el hijito con la mamá. Entonces era como una botella de plástico. Entonces, ¿qué bandera es esta? Y la mamá no respondía y sale un azul con amarillo. Y la mamá le dice... Es bócalo. Y el niño le dice, ¡es de boca! ¡Bum! Pero hay una chica que le sale suiza y la otra la cruz roja. ¡Ay, no! Sí, le van dando también. Claro, es divertidísimo, es divertidísimo. Pero lo que nosotros queremos saber también es cuál es su red social favorita. Cuéntenos, por favor. Además del día de hoy, mi gordito. En la cocina a propósito de TikTok, sí dije YouTube en el avance, pero por menso. Es TikToker. Hoy estará, que decina nunca más le dio esa frase. Sí, hoy estará junto a nosotros este gran TikToker. Estos grandes TikTokers preparando, sí, 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 pancito de yuca. Al sartén. Ay, al sartén. Al sartén. No se lo pierda más adelante. Y, ¿qué más tendremos? Vamos a hablar acerca de las redes sociales de los pequeños. Sí. El cómo utilizarlo, el tiempo que deben utilizarlo, cuál red social. Es bueno que ya tengan redes sociales de ciertas edades, no se lo pierda, porque es un especial dedicado a las redes sociales. Sí. A las redes sociales que en realidad muchas veces le botamos como toda la basura, ¿no? Y todas las cosas malas, pero también han ayudado muchísimo. O sea, en realidad se puede encontrar a una persona con mucha más facilidad, tal vez cuando todos nos unimos y todos compartimos. También en el caso de animalitos, de perritos, de gatitos, también cuando todos lo compartimos. En catástrofes naturales. Se puede, exacto, en catástrofes también, se necesita ayudar, se puede hacer también. Las redes sociales también ayudan muchísimo, ¿no? Mucho, sí, sí. Mucho, mucho. ¿Y qué tal vez la indicada para que ya los jóvenes o los pequeños tengan Instagram o TikTok? Martín todavía no debería tener una red social. Exacto, sí, es un bebé. Es demasiado joven para eso. Si yo le contara lo que me pasó. Es demasiado joven para eso, pero bueno. Andaba en las redes sociales y dije, ay, qué bonita esta chica, veo. Es la hija de la caria, alcohol en los ojos, alcohol en los ojos. No, 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 ¿por qué? Pero, ¿por qué? Ay, mi bebé. Dicho sea esto y no lo anunciamos, esperamos que logre atravesar la ciudad porque vive al otro lado de la ciudad. Damián Bernal, estaremos conociendo a este gran youtuber ecuatoriano, el Cham. Vamos a conocer un poco más de su vida, cómo es la tarea de su diario vivir, cómo es su trabajo como youtuber. Espero, eso digo, que se logre atravesar la ciudad, que no haya ningún tipo de... Es que vive bien lejos, ningún tipo de complicación en la Simón Bolívar. Es que, ¿por qué venía mi comentario? El Cham ya cae por todo el mundo y no puede venir al sur. ¿Por qué venía mi comentario? ¿Por qué venía mi comentario? Porque ayer hubo un accidente en la Simón Bolívar, imagínese. Ay, terrible. Terrible, y yo creo que ya es hora de decir... Pregúntame dos segunditos, jefita. Y es hora de decirle a las nuevas autoridades que se posesionarán pronto en el municipio que la Simón Bolívar, al ser una arteria tan compleja y sensible, ya necesita unos tres o cuatro campamentos de emergencia donde se puedan remover rápidamente los vehículos que están, lamentablemente son parte de los accidentes. Y necesito unos tres o cuatro campamentos donde existan grúas y todo que pueda permitir que fluya el tráfico. Digo yo como una sugerencia. Nada más porque no es posible que por un accidente, muchas veces, por irresponsables, por manejar rápido en la lluvia, colapse toda la ciudad. Gracias. Dicho esto, sabor. ¡Ecuatoriano! Un saludo de noticias, te ríes, aprendes, o sea, de todo. ¿Y en YouTube no suben las recetas también a YouTube? A YouTube subimos videos más como de retos, como hacían las preguntas, que la gente nos conozca más. Pero tiene que grabar en otro formato porque el uno y el otro es complicado. No es lo mío, es lo mío, es lo mío, es lo mío, es lo mío. Doble, triple trabajo, hay que hacer. Pero es bonito, bien lindo. Las redes sociales son lindas. Si usted las sabe utilizar de la forma correcta. ¿Ah, pero es cierto? Aprende recetas, aprende de todo. Verdad, es verdad. Pero bueno, más adelante se viene ya la receta completita con los ingredientes así desmenuzaditos. Pero allá, ahorita, de una vez, Kifita. ¿Sí? Ya, entonces, pongamos en pantas. Póngalo, no va a leer la voz única. Esa voz que inunda, aquella voz, esa voz de inundación, la voz única de Karina Maribel Sarmiento Dávila. Quintana, respeta. ¿Ok? Por favor, adelante, con efecto de agua, por favor, así. Efecto de agua que se necesita para preparar estos pancitos de yuca. Súper sencillo, al parecer, porque no hay muchos ingredientes. 250 gramos de almidón de yuca, 250 de queso maná maduro, un huevo, leche, polvo de hornear, y ya. Y el sartén. Esperamos que usted lo haya anotado, porque más adelante se preparará todo. No se lo pierda aquí en el... Si me fue el nombre del segmento, esto vendría a ser un dono. La cochina del Ecuador. No. ¿Qué? ¿Oyó lo que dijo? Sabor ecuatoriano. Oiga, es que este espacio tiene como cinco nombres. Uno ya se confunde. Seguramente la menina sale con alguna cosa de redes sociales en la cocina. Me da miedo decir cómo se llaman los segmentos. Ahora no. Ahora no. Vamos a ver a Karin mejor, porque cobrar de este señor es más difícil que sacar de sangre en cangrejo. Qué conchudo. Yo ya pagué. El gordo es el que pone papelitos. Ahí usted, un dólar. Yo pagaré todo cuando sea de pagar y transcribiendo, porque si no se nos llena la mapahuire y ahí estamos fritos, toca darle martillo. La Karin también debe un dólar. Yo soy el gordo que ha pagado completo. Sí, por eso estoy pidiendo un cafecito. Muchas gracias, mi querido Wichito. Nos va a traer el día de hoy para comer con estos pancitos de yuca, que yo sí les tengo harta fe. Sí, tenemos alta hambre. Natan y David, ahora sí vamos con la primera parte. Ya los ingredientes, pero esperamos que los vayan anotados. Solo son cinco ingredientitos, así es que adelante. Primer pasito de la preparación. Vamos con el primer pasito. Usted sabe, esto es fácil y sencillo. Así que la reina aquí, si usted tiene uñitas de acrílicas, la reina, compre unos guantes de responsable. Le voy a raspuñar al pan de yuca. Le puede llegar a uno con sorpresa. Entonces, mi reina, vamos a hacer lo siguiente. Venga para acá, tenemos una tacita de almidón de yuca, ¿no es cierto? Debe ser de TBC. Tiene que ser de TBC necesariamente. No le van a quedar bien. No le van a quedar bien. Y le vamos a achantar, ¿no es cierto? Necesitamos un bowl. A achantar. Claro. La situación, mi reina, aquí es que usted me va a decir 250 ml, mi rey, o gramos. Yo le digo, si usted quiere, coge unas tacitas y de tacita en tacita se hace la receta. Usted no se preocupe, mi reina. Eso es lo importante, por ejemplo, para esta receta. Es la misma cantidad de queso manaba por el almidón de yuca. Entonces, por eso nos fijamos. Por ejemplo, si usted no tiene balanza, coge una tacita. Si coloco una taza de almidón de yuca, coloco una taza. La misma, con la misma. Sí, igual depende del queso. Si ve que el queso está más suave, más cremoso, un poquito menos de queso. Pero si está más seco, el manaba, manaba, de verdad, le pone igual, la misma cantidad, tal cual. Entonces, vea nada más. Si exceso manaba, manaba, verás, así compartida de nacimiento. La verdad que sí, o sea, mientras más manaba sea. Y exceso así como el chito vera. Como el chito vera, un manaba para que pegue duro el pan, ¿no es cierto? Chévere. Tenemos ahí los ingredientes. Vamos a chantarle un huevómetro, mi reina. Aquí la reina va a chantar un huevómetro. Y también no le chantamos el polvito de hornear, ¿no es cierto? Es una cucharadita. Le ponemos ahí para luego, ¿no es cierto? ¿Ok? Le chantamos ahí. Hágame los honores, mi reina, por favor, las damas primero. Y también tenemos el último ingrediente. Vamos cuatro ingredientes, ¿no es cierto, mi reina? Pero tenemos uno más, que es la lechita para el nene, ¿no es cierto? La lechita, todo va a ir dependiendo de usted cómo vaya viendo la masa. ¿Cómo tiene que quedar la masa? La masa tiene que quedar... ¿Cómo un queso? No pegajosa. No. Que no se peguen las manos. Usted sabe que está ready la masa cuando ya no se le peguen las manos, mi reina. Así que usted tiene que ir amasando aquí como la reina lo está haciendo. Y otro dato importante para el queso manaba es que usted lo tiene que rayar... Con esta parte de aquí, con chiquis, mi reina. Con el... Quintini, Quintini. ¿Oirás? Gracias, chicos. Buenas recomendaciones de aquí en Saboreando la Mañana. Te está costando alcanzar el sueño por las noches. Sufres de insomnio, la mente no te deja dormir. Te traigo la solución. Multimax Sleep te reduce al 58% el tiempo en quedarte dormido, manteniendo ese sueño profundo toda la noche. Y lo mejor de todo es que te despiertas descansado. Así ya sabes. Dormir bien ya no es un problema. Con Multimax Sleep ve a dormir una ovejita y te quedas totalmente dormido. Pero bueno, continuamos con más de Saboreando la Mañana y salimos a las calles porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y les preguntamos qué opinan acerca de las redes sociales y cada vez son parte de nuestra vida. Veamos. Mi amor, una hora diaria es lo máximo que pueden tener mientras que hacen los deberes. Porque ahorita están las redes sociales demasiado, demasiado peligrosas para los niños. Si los padres no toman medidas con los niños para darles un horario justo y estar pendiente de ello, esto se acabó. Porque cada día es impresionante, pero cada día hay más niños secuestrados, llenos de droga, asesinados. Bueno, ¿qué te pare de contar? Por parte yo creo que es bueno y por parte mala. Porque a veces las redes sociales son para más información para un aprendiz de nosotros mismos. Y por parte mala, porque hay personas que se dedican, por ejemplo ahorita a los TikTok, a andar en Facebook, Instagram, y o sea, no se dedican a algo bueno. Y sí da un poco miedo, pero tantas cosas que hay, entonces la verdad que no. Ella sabe estar hasta qué horas y no deja el teléfono. No le hace caso. No me hace caso, sabe estar hasta las 3 de la mañana. La verdad cuando uno se trabaja, pues los niños a veces pasan todo el tiempo y en la noche a veces se les pone control. Pero cuando están con nosotros casi no pasan mucho. Pero cuando están solos, sí, porque realmente se concentran en eso y hasta nosotros llegan por el trabajo. Ay, 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 10 en punto en la mañana. Y si uno a estas edades ya se vuelve medio esclavo de las redes sociales... Medio, bastante. Bastante esclavo. Tienes razón, mi cari. Qué difícil normar, qué difícil censurar quizá, o qué difícil poner un límite a esto para los chicos que han nacido junto a las redes sociales. Daniela Vicuña nos acompaña en esta mañana. Mi querida Daniela, a ver, ¿cómo debemos nosotros manejar el tema redes sociales con los muchachos? Bienvenida. Buenos días con todos. Sí, es importante desde que ellos son pequeños lograr... Ponernos de acuerdo primero entre los papás respecto a cómo se va a manejar esta situación. Y más que nada yo creo que es básico la educación hacia los niños también. Es decir, que ellos no se sientan, que nosotros les imponemos o les prohibimos totalmente porque creo que va a tener un efecto contrario al que queremos lograr, sino educarlos respecto a los riesgos, a cuál sería un manejo adecuado o saludable para ellos, obviamente de acuerdo a su edad. Y que entiendan que sí, mientras más pequeños son, probablemente lo más recomendable no es que tengan sus propias cuentas de redes sociales o su propio dispositivo del que puedan hacer uso indiscriminadamente, sino que sí existe un acompañamiento de parte de los adultos. Es importante lo que mencionas, Dani, porque claro, el acompañamiento como padres es súper importante y obviamente mientras más pequeñitos son, hay que controlarlo más. Pero ahora, si nosotros estamos hablando de niños, no sé, entre 6 años, de 10 años más o menos, hay que controlar o tal vez un poquito más, hay que darles como cierto tiempo para hacerlo. Y obviamente ya van creciendo y es lo que hablábamos aquí. A mi hija de 16 años sí me cuesta ya más controlarle el celular, sus redes sociales, ya es más complicado. Pero obviamente si desde pequeños podrían entender un poquito más, podría ser que cuando vayan creciendo lo manejen de una mejor manera. Claro, es importante que desde pequeños de ellos tengan buenos hábitos en el uso de la tecnología y sobre todo también que analicemos, nos analicemos a nosotros mismos y nos demos cuenta de qué ejemplo les estamos dando, ¿no? Porque a lo mejor sí a ellos les decimos, ¿sabes qué? Limitado el uso y tienes que hacer las cosas importantes de la vida. Pero nosotros nos quedamos. Y nos pasa todo el tiempo al punto en que ni siquiera tiene contacto real con el hijo porque gran parte del tiempo en la casa uno lo consume en las redes sociales o en el teléfono. Entonces es cuestión de empezar por uno y fomentar estos hábitos a nivel familiar. Y que, perdón mi gordito bello, solo una cosa que es cierto es lo que tú mencionas, Dani, porque yo me acuesto con mi hija, o sea, luego se acuesta en nuestra cama para quedarse dormida y de ahí le paso porque es miedosa. Y una vez, yo pensé que ya no se daba cuenta, estaba ya acostada y yo estaba respondiendo un correo. Y como a los dos días me dijo, como, mamá, ¿será que puedes dejar el celular en el momento de que estés ya como acostada conmigo? Y fue como, ay, Dios mío, perdón. Y desde ahí dije, no, fuera, teléfono, pum. Y claro, es como que uno piensa que ellos no se dan cuenta de ciertas cosas, pero es que ellos están súper pendientes. Desde ahí yo ya no vuelvo a coger el celular y ya la acaricio y le beso mientras está durmiendo. Pero claro, ellos están súper pendientes de todo. Claro, es importante ser coherentes con lo que estamos queriendo enseñarles porque no se pueden aplicar las reglas solo para los chiquitos y nosotros un comportamiento totalmente diferente. Y bueno, tratar de llevar quizá un horario o una dosificación. A veces se torna muy difícil y complejo porque no todos los hogares tienen las mismas realidades, ¿no es cierto? Hay quizá hogares que todavía tienen la suerte de que mamá esté en casa, que pueda dosificar esto y que pueda incluso imponer, no sé si imponer, pero organizar quizá el tiempo para las tareas, quizá destinar un tiempo para la actividad física, quizá destinar un tiempo para leer un libro, quién sabe, destinar un tiempo para lectura. Pero hay otros hogares que quizá papá y mamá trabajan, llegan muy tarde y se convierte las redes sociales y la tecnología en un niñero de los chicos, ¿no? Porque pasan ya solos en casa. ¿Cómo llegar a encontrar este punto de equilibrio donde no podemos ejercer un control parental? Sí, bueno, yo creo que hay que hacer uso de todas las herramientas que existen hoy en día. No soy experta en tecnología, pero he escuchado que sí hay forma de limitar el tiempo que ellos pasan en las redes sociales, por ejemplo, que qué sé yo, después de una hora se bloquee la red y no puedan seguir en estos aparatos. Y yo diría sobre todo también como adultos ser conscientes de cuáles son las consecuencias, porque me ha pasado que los papás dicen, bueno, yo estoy trabajando, mi hijo tiene su celular, tiene su tablet, ¿cuál es el problema de que esté en el teléfono? O sea, está bien, él está tranquilo, está feliz y yo también puedo hacer mis actividades tranquilamente. Entonces, no siempre somos conscientes de esta adicción que pueden llegar a generar al punto de que se olvidan del resto del mundo, digamos así, de sus responsabilidades, del contacto físico con otras personas y su vida gira en torno a las redes. Entonces, sabemos obviamente que pueden encontrar todo tipo de contenidos que no son adecuados para su edad, pueden entrar en contacto con personas que incluso podrían llegar a causarles daño. Entonces, sí es importante nosotros primero convencernos de que sí, hay riesgo en este uso indiscriminado y a partir de eso, como decía, hacer tal vez usar con los controles, usar los límites que ahora la tecnología nos permite tener. Y también, mientras los niños pasan solos y los papás no están ahí, es una oportunidad también para que ellos se hagan responsables por sí solos, a lo mejor para que maduren, para que crezcan. Más de lo que haría otro niño que a lo mejor tiene la posibilidad de tener a sus papás presentes. Entonces, darles estas tareas muy claras y muy específicas, que es lo que deberían cumplir en cada momento, y al final de la tarde hacer una supervisión y ver que todo esto se haya cumplido y que no haya sido simplemente, pasé en el internet o en las redes toda la tarde. Dani, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, es súper importante lo que mencionas, porque claro, si hacemos como un horario, mi querido gordito, en que de tal hora a tal hora se hace tal cosa, de tal hora a tal hora vamos a poder controlar así no estemos en casa. Obviamente, no quitarles al 100% el teléfono, las redes sociales, estos aparatos, porque por supuesto ellos nacieron con tecnología y no les vamos a quitar la tecnología, y no hay que echarle como todo, satanizar tanto las redes sociales, porque en realidad también es un buen momento para dispersar, la pasamos bien todos, algo que me parece también súper importante, Doc, es que el algoritmo ya sabemos cómo funciona, podemos entrar a su red y empezar a ver qué es lo que pasa, sabemos qué es lo que les está saliendo. Claro, ahí tenemos también bastante información, y en realidad sí, tampoco se trata de decir, olvídate, las redes son el cuco, por decirlo así, sino entender que son parte de la vida de ellos y que simplemente tienen que aprender a hacer un buen uso de este herramienta. Creo que hemos sido absolutamente claros junto a nuestro especialista en todos los consejos que nos ha dado, agradecemos muchísimo la presencia de Daniela Vicuña, psicóloga clínica, es difícil, es complicado, absolutamente complejo, pero esperamos que logre encontrar ese punto de equilibrio para no desvincular a nuestros hijos de la tecnología y tener también ese acompañamiento apropiado en el manejo de las redes sociales, con responsabilidad y sobre todo con seguridad para no exponerse a los potenciales peligros. 10 con 7, nuevamente gracias Daniela por su presencia, y seguimos con mucho más mi querida Kari, consejo importantísimo. Vamos, 10 con 15, mi rey, ya está, pendidito, todo ready. Perfecto, continuamos con más de esta receta de pan de chuca. Vamos a verlo, ahora sí, vamos a ver, mijares. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos esta masita así ya lisita, hecha nuestros bollitos, ¿no es cierto? Tenemos que precalentar un sartén, si tiene que ser inoxidable, si no de teflón, no importa. Un paso importante, ¿cuál es mi reina? Bueno, antes de decirles, nos olvidamos de decirles que el queso manaba tiene que ser el salado. Ya, ya, entonces porque hay unos que te venden sin sal. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en la receta, nosotros no colocamos ni sal, ni azúcar, ni nada de eso, sino que es en su punto, ese saladillo. Porque el queso manaba ya es bastante salado de por sí. Correcto. Entonces, el siguiente paso es precalentar una olla, como le digo, es el mezclavalo de teflón. No sabemos que no esté muy caliente o que esté muy friucha. Yo, por ejemplo, en las de acero inoxidable coge un poquito de agua y le lanza y se forman como unas burbujitas. Déjeme ver si le hago ahorita. Como cuando uno coge la plancha. La plancha, pero ahí no es con agua. Exacto, mire. Ve cómo salta. Cuando saltan así las burbujitas es porque ya está. Eso va a ser inoxidable y no se le va a pegar, mi reino. Cuando esté en este punto, nosotros vamos a coger nuestros pancitos de yuca con las manos bien limpias y vamos a colocarlos. Producción, usted aquí tiene que colocar los panes no muy juntos. Porque crece. Porque crece. Y esto como que se va a empezar a derretir. O sea, rejuntan. Recuerde que esto tiene una base con bastante queso. Y, por ejemplo, tapamos, no es cierto, nuestros panes de yuca y los vamos a dejar en una temperatura media. Yo en cocina como esta, cuatro. Cuatro de nueve. Cuatro de nueve. Exacto. Es muy importante. Es muy importante la temperatura. Y también recuerde que estos pancitos de yuca no crecen tanto como los que son en horno, pero sí crecen y quedan ricos. Por ejemplo, véngase para acá, producción. Aquí tenemos unos que ya pusimos. Y vean nomás cómo están. Ve cómo se empieza a derretir. Por ejemplo, este no le puse, le puse un poco más junto, pero se empiezan a derretir. Están rejuntados. Los dejo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Doce minutos demora esta preparación, ¿no es cierto? Sí, lo que vamos a hacer es que cuando ya esté despegado, ya, porque una vez que tú colocas y vas a querer moverle, va a parecer que se te pegó. Ya. Entonces, hay que tener paciencia unos cinco minutitos. Seis minutitos más o menos. Se tuesta la base, o sea, se hace crocante. Y de ahí sí ya vamos a poder darle la vuelta. Acá tenemos unos que ya sacamos. ¿Quieres que le indique? A ver, a ver. A ver. Probar que vemos. Acá tenemos unos que ya sacamos. Por ejemplo, están ahí reposando. Pero hagamos de reposar acá. Haga. Haga probar su nieto. ¿Quieres que yo? Sí, sí, sí. Antes que se enfríe. ¿Quieres que yo? Pasa, pasa. No, después. A ver. 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 En sartén, mi reina. Facilito, usted ya sabe. Vamos para solucionar en la vida aquí. Los desayunos ratos. Muy práctico y sartén, porque a veces es el tema del horno, como yo que no tenemos buena opción hacerle sartén. Exacto. Entonces, las recomendaciones, como yo les digo, es muy importante la temperatura y no se asuste si se empieza a derretir. Otro tip también para saber cuándo es de ya de darle la vuelta. Si usted ve los pancitos, están brillantes, ¿no es cierto? Ahí está uniendo. Cuando dejan de estar húmedos o brillantes en la parte de arriba, ahí es el momento de darles la vuelta. Cuando están color mate, ¿no es cierto? Ahí le damos la vuelta. Ahí le da la vuelta, ¿no? Estamos aprendiendo nuevas técnicas para hacer pan de yuca en sartén, porque hay que ser recursivos en la vida, ¿no? Exacto. A ver si tienes dólares para comer, atuntito, lo que sea. Aquí estamos aprendiendo con estos expertos. Sus redes sociales, ¿cómo son para que la gente los siga? En las redes sociales nos pueden encontrar como Carichina Nunca Más, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como David Valle o escriban Carichina Nunca Más y de ley le vamos a salir por ahí. Y ahí le sale, ahí le sale. Bueno, chicos, nosotros nos quedamos por acá y yo me deja probar otra vez uno, porque el gordo no me dejó probar. Pero bueno, nos vamos con mi querido gordito mientras yo pruebo esta delicia. Contados están, huérgano. Seguimos con mucho más, 10, 19 y ahora una pregunta. ¿Tienes alguno de los siguientes síntomas? Ardor en la garganta, tos, malestar. Entonces te recomiendo Gloranta jengibre, un sabroso caramelo a base de jengibre, el ingrediente natural tradicionalmente utilizado para combatir la gripe. Su acción localizada mejora las molestias de tu garganta. Ya sabes, prueba Gloranta jengibre. Gloranta, ayuda a calmar tu garganta. Gloranta es lo mejor y téngalo siempre a mano. Téngalo en el auto, téngalo en la cartera, siempre a mano Gloranta es lo mejor. 10 con 20 en la mañana y ahora una nota muy interesante, muy interesante. Jefita, lo que me dijo primero o ahorita, porque me dijo primero. Dólar. No, no, no. Sí, vamos con la historia de... Ah, perdón. A propósito de las redes sociales, la historia de TikTok. No le voy a dar el dólar porque me cambió con una frase. Vamos a ver la historia de TikTok. Ahora. ¿Sabes cuál es el origen de la red social TikTok? La historia de TikTok se remonta a septiembre del 2016, mes en el que fue lanzada por la compañía Beat Dance con el nombre de Amy. No obstante, solo dos meses después, Beat Dance optó por cambiar el nombre de la marca a Doujin, como es que se le conoce actualmente en su país de origen, China. Según palabras del fundador de Beat Dance, Sanji Min, TikTok se desarrolló en 200 días y solo en un año ya tenía 100 millones de usuarios activos. Además, un billón de videos eran vistos mediante la aplicación durante un día. Sin embargo, para hacerse global, TikTok debió batallar con otras tres aplicaciones con funciones similares a las suyas. Estas son Kuaishou, con 100 millones de usuarios en 2017, y en menor medida, Miaopai y Haokan Shepin, lanzada en 2017. TikTok supo abrirse paso y para septiembre del 2017, un año después de su estreno, se lanzó al mercado mundial. Ya para el 2018, en países como Tailandia, su popularidad era tal que se había convertido en una aplicación gratuita para celulares más descargada. TikTok se ha convertido en estos últimos tres años en una de las aplicaciones más utilizadas del mundo. Su popularidad incrementó debido al contenido que sus millones de usuarios podrían crear, empleando únicamente su creatividad y la cámara de su equipo móvil, similar a lo que fue el fenómeno de Vine, plataforma que también permitía grabar hasta siete segundos de material. TikTok fue a más, y sus videos se podían extender hasta los tres minutos, aquí cuando los cibernautas aprovecharon para idear cualquier tipo de contenidos que mantienen a sus usuarios pendientes de la aplicación. Con el paso del tiempo, la app fue añadiendo fondos animados, efectos de sonido, además de los famosos filtros, que en la mayoría de veces arrancan una carcajada, tanto a quien lo crea como a quien ve el video. Según el informe de Estatista, TikTok tiene 889 millones de usuarios activos mensuales hasta enero de este 2023. Impresionante, de verdad, y tengo que decirles que ahorita me entero que ha sido una red social china, yo no sabía. ¡Wow! Vino desde la China, pero para quedarse. ¿Qué manera de llegar a la gente en TikTok? Y es lo que comentábamos hace un momento con los chicos. TikTok, a mí sí me parece, yo no sé si usted lo tiene, bueno, ni siquiera tiene que tener cuenta en TikTok para poder ver todo lo que sucede en TikTok, pero en todo caso es una red social que te engancha de una manera absurda. Por eso es que uno tiene que calcular el tiempo, de verdad, yo digo, voy a tomarme una hora para TikTok, y estoy viendo el tiempo porque si no se me pasa y uno puede quedarse horas por esto. Es esta red tan adictiva y lo que mencionábamos, hay que tener un cuidado, obviamente, con los más pequeñines, pequeñines, darles un tiempo, pero sí, dejarles disfrutar también porque TikTok también tiene cosas divertidas, momento de aprender también con TikTok y pasarla bastante bien. Yo sí con mis hijas me acuesto y disfruto de TikTok porque me encanta. Ahora sí vamos a cambiar totalmente de tema porque para el cuidado de tu piel ya no necesitas de cremas. Lo que necesitas para tener una piel más radiante, sin arrugas y suavecita la puedes tomar en una sola cápsula por día. Llegó Beauty and Means que cuida tu piel de adentro hacia afuera. Ahora puedes proteger la producción de tu propio colágeno, además de blindarte de los tan temidos rayos UV y del daño que estos ocasionan en tu piel. Y todo con una sola cápsula de alta tecnología fabricada en los Estados Unidos. Para ti, Beauty and Means, tu juventud en una sola cápsula. Manténgase fuera del alcance de los niños. El producto no es adecuado para ser consumido como única fuente de alimento. No superar la dosis recomendada. Si usted está tomando algún medicamento, consulte con su médico antes de ingerir este producto. Conservar en un ambiente seco y fresco a temperatura no mayor de 30 grados centígrados. Después de buenas recomendaciones, nosotros continuamos con más. Una nota interesante. ¿Usted sabe qué es Twitch? Ahora los niños pasan metidos de ahí. ¿Quieres saber de qué se trata? Vean. ¡Es Twitch! Twitch es una plataforma online de video en tiempo real. Actualmente propiedad de Amazon. En esta plataforma, cualquiera puede emitir video en directo desde su móvil o computador. Y los espectadores que estén viendo ese video en directo pueden interactuar en tiempo real con el streaming a través de un chat o diferentes funciones de la aplicación. El propósito de Twitch es conectar a diferentes personas y comunidades. Uno de los alicientes de Twitch es que puedes ganar dinero a través de tus retransmisiones, ya sea con publicidad o directamente con donaciones de las personas que te están viendo. Para eso hay un sistema de suscripciones con el que los usuarios te pagan una mensualidad para mostrarte su apoyo. Inicialmente, Twitch comenzó como una plataforma para de esta manera retransmitir tus partidas a videojuegos. Sin embargo, se ha ido evolucionando y puedes encontrarte todo tipo de contenidos. ¡Mundo Tech! ¡Mundo Tech 1026! Y bueno, esta es una de estas cosas también que es un fenómeno. Hay gente que está ahí viendo cómo juega una persona. Creo que así funciona. Carlos Arellano, bienvenido. Él es el fundador de Morphitec y está hoy aquí para entender un poquito más. Bienvenido, Carlitos. Qué gusto que nos haya visitado nuevamente en esta, a su casa. A ver, ¿cómo funciona esto, Carlitos? ¿Cómo es esta situación? Muchas gracias por tremenda introducción. Bueno, básicamente Twitch es una plataforma de en vivos, de lives, ¿no? Pero la gente se te puede suscribir con un fee mensual. Puede pagarte uno, dos, tres, cinco dólares y accede a diferentes cosas. De hecho, hay notificaciones que se aparecen cada vez que donas. Entonces, los diferentes creadores de contenido utilizan memes, utilizan cosas divertidas para poder interactuar con la comunidad. Entonces, ¿esta plataforma es la que más paga hoy en día o cuál es la que está pagando más a todos los generadores? OnlyFans, mi hijo. Sí, puede ser que OnlyFans pague un poco más. Pero esta es un poco más family friendly y por usuario sí es la que más paga. Facebook, YouTube te paga más por los anunciantes, esto te paga más tu comunidad directamente. Es como la principal fuente de ingresos. Pero es súper interesante. Sin embargo, esto es un fenómeno. En España hay gente que factura mucho. Ibai creo que hace esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, acá esto no se da demasiado, pero en España, como te citaba este ejemplo, es un fenómeno. Tal es así que por un tema de impuestos, hay muchos de estos españoles que se han mudado, incluso se han cambiado de país. Andorra. Andorra, ¿no es cierto? Sí, 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 completamente. Por este tema de impuestos. O sea, es una cosa ya de locos esta situación. O sea, ¿van facturando? Cuéntenos para ver, ¿qué podríamos hacer nosotros como para hacer unos billetitos extra? Solo para darte un ejemplo, Ibai compró los derechos de la Copa América como en 130 mil dólares. ¿Ya? Y él sacó cinco veces su inversión, solo comprando. O sea, se transmitió exclusivamente por el Twitch de Ibai la Copa América. Y fue un agüero también, está levantando un billetazo con eso, creo. Exacto. ¿Qué nomás podemos encontrar en Twitch hoy en día? Porque normalmente esto empezó con muchas personas que eran como gamers, ¿no? Que les veíamos jugar, que daban trucos, pero esta plataforma es para todo. ¿Qué podría, o por lo menos la gente que nos está viendo en negocios o algo, adaptarse a este famoso Twitch? ¿Sabes qué? Ahora que vivimos muchas personas solos, siento que es el lugar donde más compañía puedes encontrar auténtica. ¿A qué me refiero? Hay gente que está comiendo y se graba en vivo. ¿No son tóxicos como en Twitter? No, 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 no son tóxicos. Hay gente que está, mucha gente juega, comparte los videojuegos, tú les puedes ver jugar. Hay gente que reacciona a cosas, es bastante popular el contenido de reacción. Digamos que hay una noticia que da algún presidente de algún país o alguna, no sé, guerra que esté pasando, reaccionan a ese video y la gente va comentando. Entonces, esos son algunos. ¿Y ya sé cómo puede pegar usted, gordito, en Twitch? Se graba durmiendo. Ah, ese era un espectáculo durmiendo ahí. No, déjame. Todo el mundo viendo ahí con canguila. Ya sé. Como no duermo, me va mal. Pero finalmente, o no finalmente, sigamos conversando de esto. Dos preguntas. ¿Cómo crees tú, Carlitos, que impactan las redes sociales hoy en día en nuestro diario Vivir? ¿Y cuál es tu red social favorita? Que es la pregunta del día. Siento que como todo en la vida, todo exceso es malo. Siento que un uso moderado de las redes sociales son productivas de nuestra vida. Nos informamos, nos entretenemos, aprendemos cosas, pero siento que hay mentes tan brisantes detrás de los celulares que es fácil perder y, yo qué sé, la peor decisión que podemos tomar es abrir TikTok 9 de la noche. Probablemente pasen tres horas y no te des cuenta. Entonces, como te digo, en moderación, las redes sociales han cambiado nuestra vida. Y yo creo que las redes sociales ya es parte de nosotros. Rápidamente, Miqui, dame, ¿qué les podrías decir a las nuevas generaciones que quieren estudiar una carrera que esté involucrada todo en ese tema digital? ¿Qué podría ser una carrera para que ellos estudien? Yo creo que justamente lo que ustedes hacen, chicos, que son unos cracks, creo que el periodismo y la comunicación probablemente es la carrera que más atada esté. Siempre con un background de tecnología, ¿no? Que se entiende el algoritmo, que se entienda qué red social está pegando. Y también sumarle mucho el storytelling, que es la capacidad que tenemos por contar historias. Por ahí va. ¿Te gusta Instagram? Me gusta Instagram. Siento que es como la mejor forma de conocer a alguien que quiero entender qué hace, qué se dedica o lo que sea, ¿no? Vamos a ver qué es Instagram y regresamos a comentar. Instagram, me encanta. Muchas chicas de Instagram son lo más... Muchas fotitos engañosas en Instagram. Sí, sí. Instagram es como el cuento de ellos. Ya, la sacada. Twitter es como la cloaca de las redes sociales. Vamos a ver qué es Instagram y regresamos a comentar con Carlos Varellano, que nos acompaña. Vamos a ver. Instagram. Instagram es una red social que ofrece la posibilidad de compartir fotografías y videos con otros usuarios y poder recibir comentarios o me gustas de tus seguidores. Actualmente, Instagram ofrece varias secciones como feed, reels, videos, guías y etiquetas o menciones. También cuenta con diferentes formatos, solo imagen, video, reels, stories o carrusel. Instagram tiene más de 100 millones de usuarios de activos. Síganme en Instagram como arroba martini quintana. A mí síganme como Esteban, guión bajo, verde soto y a Carlos. Como Charlie Sebastián. Y a Karina Sarmiento de... Por favor. A Melina Espinosa, nuestra jefecita chula. Bloquear. Opiniones de Instagram. Ustedes que son más activos en Instagram que ninguno. El tema de Instagram, justo lo estaba conversando con él, que es que estas plataformas tienen algoritmos diferentes. Y hoy en día los chicos o los jóvenes o las marcas quieren más likes, vivimos, o sea, como que nos alimentamos de estos likes y a veces hacemos cualquier cosa por obtenerlos. Y siento que Instagram es la que más nos esclaviza por este tema. ¿Cómo funciona el tema de los algoritmos? Bueno, el algoritmo de Instagram es, básicamente, ahorita está impulsando mucho los reels. Los reels es la competencia del TikTok. Videos cortos, verticales, que durarán entre 30 y 60 minutos. Entonces, si quieres crecer, tienes que hacer muchos reels y compartirlos en tus historias. Pero como tú decías, te vuelves un poquito esclavo, ¿no? Porque tienes que hacer dos, tres reels diarios. Pero si es que quieres crecer en Instagram, por ahí es la estrategia. Por ahí. ¿Pero qué te parece esto de que Instagram sea un cuento de hadas? ¿Crees tú que es quizá vender una realidad paralela? Quizá es la gente vendiendo algo que realmente no es. ¿Tu opinión personal? Verás, yo pienso que Instagram, básicamente, es ver la vida de alguien más a través de una ventanita bien chiquita. Realmente no estás viendo más que el 1% de la vida de esta persona. Pero a veces creemos que esta persona está feliz, tiene plata, la está rompiendo lo que hace. La está pasando increíble. Exacto. Y ahora, como experto tú en este mundo digital, ¿cuánto tiempo crees tú que le queda a Instagram como la reina de las redes sociales? ¿Está quizás ya en decadencia, en un bajón, o todavía sigue TikTok? Ya no creo que sea. A TikTok le están metiendo mucho el pie internacionalmente. Estados Unidos está que le meten el pie para bajarle, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú este tema? Verás, la que todavía sigue siendo un buen negocio para Meta, que es el dueño de Instagram, es porque hay muchas marcas que venden productos por ahí, anuncian por ahí. Entonces, es lo que le mantiene viva a la plataforma. Pero, definitivamente, TikTok le está comiendo vivo, ¿no? Muy bien. No le vamos a despedir a Carlitos Arellano. Se va a seguir con nosotros durante nuestro programa. Además, hay una sorpresa más adelante. Hay un reto, señoras y señores. Pero ya, Cari Sarmiento de, arroba Carina Sarmiento de, está junto a Damián Bernal, el champ, que qué bueno que llegó porque vive bien lejitos. ¿Ya no vive tan lejos o sí vive todavía por la mitad del mundo, vea? Más lejos. Más lejos. Pero yo le veo el Instagram a mi viejito, le veo en todos lados. Vive en Egipto, dice ahora. Y no puede venir al sur, dice, se me mora. ¡Te habla! ¡Así es, chicos! ¡El chumbe ya está aquí! ¡Qué emoción pudo llegar después de que hablábamos! Llegará, nos llegará, se perderá. ¿Qué es lo que pasa? Está viajando, si viene. ¿Qué es lo que pasa? Pero sí te perdiste. Perdido, perdido. Estaba aquí, dentro de las instalaciones. Ah, ¿en serio? Dentro de las instalaciones. O sea, viajo por todo el lado, pero me pierdo aquí. Bueno, después te hacemos un tourcito para que la próxima ya no te pierdas. Ya vengas directito hacia el estudio. Mi querido champ, la pregunta del día. ¿Cuál es la red social preferida? ¿La tuya, Goles? La mía, me encanta YouTube. Realmente yo crecí con YouTube, mi escuela de YouTube, todo YouTube. ¿Qué la tienes? Yo... Pregunta seria. 30 años. ¿30? Ya cumplí, ya voy 5 años en esto. Ay, wow, pero sabes, yo pensé que eras más chiquito. Pero parezco de 21. Sí, yo te iba a decir, wow, parece como de unos 25 años, pero muy bien, muy bien, te ha ido bastante bien con YouTube. Más adelante nos va a contar un poquito más, champ, sobre esta historia también, porque si su hijo le dice, quiero ser YouTube, quiero ser TikTok, o que no le cierren las puertas. Hay muchas oportunidades también ahora con estas redes sociales. Y el Chapo nos lo va a contar más adelante. Ahora manda una pausa comercial, mi querido Chapo. Mis champions, no se pierdan, porque vamos a comentar muchísimas de esas cosas que creo que les va a ayudar a muchos de ustedes que tienen esa aspiración de ser YouTuber. Les esperamos con toda la fe, con todo el corazón, porque sí se pueden hacer bien las cosas aquí en Ecuador. Así es, pausa comercial, ya volvemos. Pausa comercial. Ya volvemos. 10.42 de estos perfiles y lo prometido es deuda. Ya está junto a nosotros Damián Bernal, el champ, un joven ecuatoriano que anda recorriendo todo el mundo. Oiga, anda por todos lados. Vimos por el mundial, vimos por todos lados. Y hace unos videos realmente que son sumamente interesantes. Bienvenido, mi querido Damián. Arrancamos con la primera pregunta, la de rigor, que es la pregunta del día. Bienvenido nuevamente. ¿Cuál es tu red social favorita? Mi red social favorita, como les había dicho, es YouTube. Yo crecí con YouTube. Prácticamente ahí fue la que me hizo crecer muchísimo. A pesar de que esa es la que más le meto fuego, me gusta meterle muchísima pasión a eso. Y yo obviamente ya le replico en otras redes sociales. Pero YouTube para mí es la... La top. La top. La top. Ahora, cuéntanos un poquito, champ, que seguramente hay muchos papás y muchas mamás viendo el programa y sus hijos les dicen, no, es que yo quiero ser YouTuber, yo quiero ser TikTok y es como, no, ¿qué es lo que pasa? Así una carrera convencional, eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Qué les puedes decir en realidad a estos papás, a estas mamás que tal vez se quedaron un poquito en una época más latrás, porque ahora hay que innovar también? Claro, es un tema bien delicado. Generalmente yo trato esto a veces en muchas charlas que me piden, porque yo soy de las personas que siempre les promulgo que le den libertad a muchos chicos, en el sentido de elegir su pasión. Entonces, ahora que la mayoría quiere ser YouTuber, influencer y todo eso, muchas veces los padres tienen esa mala referencia de los chicos porque hay otros YouTubers referentes que no son un buen ejemplo. Entonces, hay muchos otros que sí son un excelente ejemplo, que pueden dedicarse a eso, pueden dedicarse la vida completa a la creación de contenido, enseñando, creando valor. Pero yo no creo que no hay que decir un no rotundo, sino que simplemente que le vayan direccionando muchísimo mejor para que de esa pasión que los chicos pueden encontrar, pues lo puedan dedicarse muchísimo mejor. Porque ahorita solamente es chachar, es bromas, no es un aprendizaje, no es cultura, no es tradición. Y eso es lo que tratamos de promover muchísimo en mi canal, en mis redes, porque así es como los chicos van a ver que no solamente existe este lado de la moneda, sino que también los padres también vean que existe ese ejemplo positivo que se puede llenar dentro de todo el mundo. Empiece a seguirle al champ y haga que sus hijos también le sigan para que pueda ver un contenido diferente. Y es que es la manera como llega el mensaje, llega de una manera muy amistosa, llega de una manera muy divertida, y van aprendiendo de esa forma, como tienen que aprendernos. Es que es como, no, la idea no es hacerle aburrido al aprendizaje. ¿Cómo es que se está en tu museo? Ya no está muy tocando el museo, no. No, eso es súper aburrido. Eso era lo de antes. No, y de verdad, esto era lo de antes. Y cuando escuchábamos de eso, sentíamos como que es cultura, y ahí sí estamos aprendiendo. Se piensa en la clase. Exacto, no es diferente. Una anécdota súper chévere es que cuando... A mí nunca me gustó la parte de ecografía, pero me di la vuelta al Ecuador y para darme la vuelta al Ecuador me tocó literalmente ver la ruta de todas las provincias y ciudades que tenía que seguir. Y me aprendí prácticamente de pe a pa, de norte a sur, de este a oeste, todas las provincias del Ecuador, y eso fue inconscientemente. Entonces, eso fue una educación, autoeducación, que tranquilamente lo podemos hacer y hacerle de una manera divertida. Ese es el reto de cada youtuber, ese es el reto de cada creador de contenido, hacerle divertido algo aburrido. Correcto. Pero las redes pueden ser... Ya voy a preguntarle de Raimito. Ya vamos a hablar de Raimito en instantes. Ya vamos a hablar de Raimito, del café también, que nos quedamos en eso hablando el otro día. Pero hay una parte de las redes sociales que también puede llegar a ser súper tóxica, es súper complicado. Alguna vez yo vi que pusiste una publicación en Twitter, te dieron palo, hubo mucha gente que apoyó, que puso muy buenos comentarios, pero hubo mucha gente que te dio palo y me pareció sumamente injusto. Si no me equivoco, fue cuando estuviste en el Mundial y lo que hiciste fue fomentar el recoger la basura. ¿No es cierto? Que es como lo hacían los japoneses también. Claro, claro. En busca, solo por ganar likes, solo por figurar. O sea, esa parte de la red social... No hay un guante calentante. Exactamente, o sea, no hay tusa, ¿no? Como dicen. Entonces, recibir este tipo de comentarios... Hoy en día, yo siempre digo, lamentablemente las redes sociales te da el poder de soltar cualquier barrabasada porque estás detrás de un teclado en el anonimato y puedes soltar mucho veneno, mucha toxicidad. O sea, ¿qué opinas de esto? O sea, igual eso es complicado porque hay una comparación de un creador de contenido que se dedica a hacer bromas y también se dedica a hacer mucha obra social. Correcto. Y empezaron a... Y él dijo, verán, yo hago un video de... Ayudando a miles de personas en la calle. Y ese video tuvo, no sé, 50 mil visitas. Pero le hago mi broma a mi hermana que le encierro en el carro 3 millones de visitas. Entonces, lamentablemente nos hemos dedicado a compartir la clase de contenido que solamente es... O sea, es... Bueno, perdón la expresión, pero es contenido basura. Porque eso es lo que le genera chachara, risa, pero realmente si nos ponemos a pensar en esa creación de lado continuo positivo para generar como un poco más de interacción, de ayuda, como más de interacción de decir, miren, los ecuatorianos también podemos hacer esto y que hayan criticado eso. O sea, es parte ya de enseñanza de... O sea, de parte de nuestra cultura mismo. Entonces, no... Debemos empezar a actuar, debemos empezar a promulgar lo bueno, a apoyar lo bueno, a pesar de que solamente sea figurante. Y sí, si a mí me sirve que ese video le haya ayudado a una persona, para mí el trabajo es... o sea, está hecho. Mata de gracias. Sí, estamos de acuerdo. Pero ya también con el tiempo que tú llevas, ya cinco años, uno ya como que se pone un poquito de mantequilla también, ¿no? Porque sabes siempre que vas a tener comentarios buenos, comentarios a favor, y comentarios en contra de tu contenido. Entonces, sí es como ponerse un poquito de mantequilla, y es como que resala un poco, y al que le guste que vea, y al que no, pues que no. Ya, ya es mucho como... La verdad, o sea, ahorita estoy en el punto de mi vida en que estoy... Si les gusta, bien, y si no, también. Claro. Porque, o sea, siempre... Un poco fue el billete de 100 dólares. Claro. O sea, siempre tratamos de que este contenido sea como para que crezca el país. Siempre, siempre pienso en comunidad, porque la verdad, si pensamos individualmente, eso no nos va a ayudar a crecer, pero si nosotros pensamos en que podemos crecer en comunidad, que podemos compartir contenido bueno, que podemos ayudar al prójimo, que podemos ayudar a este emprendimiento, que podemos ayudar en general. Ahí es como va a ser más replicable eso. Claro. Y aún así, copien eso, para mí va a ser perfecto. Es verdad, es verdad. Bueno, nos vamos a quedar... Tenemos que marcar una... Estamos con el tiempo apretadísimo, don Martín y Quintana. Vamos a regresar a estar con Damián también, con Carlos. Así que, Martín, cuénteme, por favor, cuénteme, porque hay más de programa. Pero está apretadito el tiempo. Claro que sí, mi querido gordito. Yo continúo acá con Carlos. Estábamos viendo TikTok, estábamos viendo Instagram. Hablemos rápidamente de YouTube. Ya, YouTube es una plataforma en la cual todos los creadores de contenido quieren estar. No, es el sueño de... De hecho... Fue el inicio, creo que de todo, ¿no? Sí, realmente comenzó con el 2007 en un garaje y ahora es lo que más consume los niños, por ejemplo. Es la televisión de los niños, ¿ya? Entonces, creo que es la oportunidad de que cualquier ser humano convierta... Se convierta en saboreando a la mañana. Puede hacer su propio canal, básicamente. Ay, qué chévere. Bueno, vamos a marcar una pequeña pausa. Esos panes de yu que están quedando maravillosos. Y también aprovechando que cuatro grandes del Internet nos acompañan. El día de hoy tenemos una sorpresa, un juego donde nos vamos a divertir. Pequeña pausa, pero ya regresamos. Nathalie y David haciendo esos panes de yuca al estar ten. Carichina nunca más, mi reina. Y mis reines. Pausa y volvemos. Con las dos manos. ¡Asco! ¿Qué es? ¿Qué podría ser? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ay, no! A ver. ¡No, por favor, eso no! ¡Ay, no está vivo! ¡Está vivo! ¡Pero agárrale bien! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ideas, ideas! No sé, se siente como... ¡Cuidado, se sale caminando! ¡Se sale caminando! ¡Como vísceras! ¡Como vísceras! ¡Como vísceras! ¡Qué horrible! ¿Qué tiene que decir exactamente? ¡Uy, señor, con tu espíritu! ¡Siete! ¡Tres! ¡Qué raro! ¡Cinco! ¿Qué es? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡La banda, pero el que ya está, ¿qué pasa? ¡Como vísceras! ¡Como vísceras! ¡Vamos por acá! ¡A ver, champion! ¡Ay, déjame! ¡Puede que se mueven los mañados! ¡Qué asco! Es la verdad que no tengo ni idea qué es esto, no, la verdad no sé ya. Pero a ver, sin miedo a la leche, a ver, riñones, a ver, a ver, mi querido champ, meta, a ver, hasta el fondo, metan los dedos ahí. ¡Ay, qué es esto! ¡Y yo sé qué es eso! ¡Qué asco! ¡Qué asco! O sea, esto está como... ¿Cómo le pudieron poner eso? O sea, está como gelatinoso. Eh, chota estos cuadritos, ¿qué es eso? ¡Carlos! ¡Cajita de patas frío! ¡A ver! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Ay, qué es esto! No puede ser. Uy, no, ¿qué es esto? No, es que, a ver, son cuadritos de aquí. ¡Diez! ¡Yo también lo sé! ¡Ocho! ¡Siete! ¡No puedo! ¡Ay, no! ¡Lo que sea, Dani, lo que sea, hermano! ¡Tres, dos, di algo! Es el pan de yuca de los chicos. Nada. 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 ¡Eres live, solamente live! Es libre. ¿Qué es eso? Es lo en proceso. A ver, Carlitos, meta las manos ya, de una vez. ¡Qué asco! ¡Métalas manos! ¡No, no, no, no! ¡Uy, Dios! A ver, ahí fue. ¡Mete! ¡Ahí van a poner eso, Carlitos! ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Los cabros del bordo! Parece cuero, puede ser. ¡Cuero! ¡Es cuero! ¡Cuero! ¡Pruébale, pruébale, Dani, pruébale! ¡Préstame! ¡Préstame por acá! Se va preparando por acá, también vaya poniéndose. ¡Por ahí, por ahí! ¡Caviar! ¡Ya les anda a mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Intestino! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no es intestino! ¡Sesos! ¡Pero del grueso! ¡Ah, está friecito! ¡Es para los dedos! ¡Brás y cosquillas! ¡Está vivo! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Cuero, intestino! ¡Por ahí, cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Intestino grueso! ¡Dos! ¡Cuatro! 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 ¡Viene por acá, a ver! ¡Préstame por acá, huicho! ¡A ver, déjame la vuelta! ¿Está preparándose? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde me pongo! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡No, no, no! ¡Y el carechino que nunca es carechino! ¡Qué asco! ¡Uuu! ¡Esas uñitas se me hacen conocidas! ¡Chino! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Qué pasa! ¡No son las de la reina! ¡Tranquilo! ¡Ah, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero tienes que adivinar qué es! ¡Qué pasa y qué pasa! ¡Ya, a ver! ¡Ay, no! ¡Este es el! ¡Ay, ay, ay! ¡Le voy a armar! ¡Le voy a armar en pedazos, chicos! ¡Le voy a armar! ¡No, no, no! ¡Ya cocíntale de una vez! ¡Es una receta hagamos, chicos! ¡A ver! ¡Díganlo, díganlo! ¡Chicken, chicken! ¡Ah, bien! ¡Gracias! ¡Lo único que adivinó! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias, chicos, a todos por haber estado junto a nosotros el día de hoy! ¡Éxitos en todo lo que hace cada uno de ustedes! Y nosotros nos despedimos. ¡Hasta el lunes! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!